¿Qué tal? Buen día. Buen día, Cristian. ¿Cómo va? Bueno, Pablo, ¿puedes hacer un análisis un poquito más tranquilo? Pasaron los días del jury. Contanos qué balance haces de todo esto. Bueno, sí, hoy más sereno. Pasado la noticia de la absolución. El balance es muy positivo. Yo estoy muy conforme con la decisión de haber absuelto a las dos funcionarios judiciales. Entonces, creo que es ni más ni menos que el resultado de lo que se vio en el debate. O sea, las pruebas fueron muy claras. Todos los que estuvimos en el debate, ya sean los que participamos activamente como abogados o jurados, como la gente que presenció, se llevó la misma sensación de que no se demostró ningún error que se les pudiera reprochar a las funcionarias. ¿Y por qué se llega hasta acá? ¿Una cuestión política? Al comienzo, yo creo que tuvo un impulso un poco por la fuerza de la tragedia en sí. No nos olvidemos que el pedido de jury lo hace representante de la familia, ni bien se conoció el fallo condenatorio de las dos homicidas allá por febrero de este año. Entonces, eso que era una noticia que enlutó a toda la sociedad, no solo campeana, sino nacional, llevó a que ese pedido se hicieran eco los diputados provinciales. Yo lo dije desde un primer momento, creo que de manera equivocada y no sopesando la responsabilidad institucional que tenían. Porque así sea una tragedia como realmente fue, todos sabemos desde el comienzo que no hay nada que reprocharle a las funcionarias. Esto lo sabemos desde el principio. Sí, sí, en el marco de la ley que se aplicó justamente, ¿no? Esto por ahí sirve para más adelante, ¿no? Si no están de acuerdo con esta ley, de cambiarla de la legislatura. Creo que la ley 313 merece algunos cambios. Yo le decía ayer a uno de tus colegas, el cambio principal para mí es que no pueden ser jurados legisladores que no tengan el título de abogado. Eso está muy mal, porque los abogados somos formados en la universidad para razonar viendo las pruebas y tomando una decisión que tome en cuenta esas pruebas. Cuando vos no tenés esa formación, te dejas llevar por los prejuicios y creo que eso es lo que explica el voto en disidencia de la diputada Larreta. Nosotros sabíamos o sospechábamos, antes de empezar el debate, que ella iba a votar en contra, por el tenor de las preguntas que hizo. No solo en el debate, sino en la entrevista previa con las funcionarias. Ella dejaba traducir graves prejuicios que son irracionales y no son propios de alguien que tiene que aplicar justicia. Por eso digo, ese me parece que va a ser un cambio que van a tener que hacer y la Cámara de Diputados debería nombrar abogados para cumplir esta función, sobre todo con una cuestión de respeto al Poder Judicial. Ahora, no me quiero ir del tema, ¿no? Pero entonces los jurados populares no entrarían en esto, porque tendrían que ser abogados. No es lo mismo porque los jurados populares no necesitan una... Primero que son instruidos durante el jurado. Entonces hay una explicación donde les dicen en esto conseguiste el delito, vos tenés que basarte en pruebas, les dan una formación. Pero más allá de eso, solo dicen si está o no acreditado un hecho y si hay culpabilidad. Pero acá, para tomar una decisión en un jurado, se necesita un montón de conocimientos técnicos, porque lo que se trata es de juzgar una conducta muy técnica, que es la de un juez o una asesora de menores. Entonces, no podés no tener conocimiento jurídico para juzgar esas decisiones. ¿Esto sirve un precedente en la pampa? No sé en qué sentido, hubo un par de juries ya. La decisión fue positiva y yo creo que va a ser tomada como un alivio por todo el Poder Judicial y por mucha parte de la sociedad. Pero igualmente el hecho de que se haya llegado tan lejos con un jury que desde el comienzo, vuelvo a repetir, sabíamos que no había elementos, un daño llegase a la institución del Poder Judicial y eso va a costar reparar. ¿Cómo está la parte de tu defendida? Yo hablé solamente el viernes por última vez, estaba muy... con una sensación que es la misma que la mía, de desahogo o de alivio en el sentido de haberse dado el resultado que era racional y que esperábamos que sea. Entonces desde ese punto de vista tiene que estar muy aliviada. Ella ya volvió, fue restituida en las funciones y que ya está trabajando de vuelta. ¿Qué tomó funciones ayer? No, el mismo viernes. La misma decisión implica la restitución del cargo. Pero más allá de la sensación en sí de que tenga después del jury, que fue para ella algo muy estresante, pero de verdad, tener que pasarlo fue muy duro. Espero que con el correr de los días o de los meses pueda encontrar la paz y la tempranza nuevamente para seguir con su función. Porque ella es muy buena como jueza. ¿Fue complicado irse de tribunales ese día, de la legislatura en realidad ese día? ¿Cómo? Cuando terminó el juicio. ¿Fue complicado irse? ¿Recibieron amenazas? Hubo unos altercados de parte de la familia paterna. No había mucha gente en la escucha de la sentencia. Tampoco hubo demasiada gente en el momento de realización de las audiencias. Yo creo que la sociedad pancreana un poco se fue dando cuenta a lo largo del tiempo que la acusación de estas juezas era injusta, que no tienen nada que ver, estas juezas y estas asesoras, que no tenían nada que ver con el resultado de la muerte. Entonces me parece que la sociedad empezó a entender eso y un poco dejó de acompañar porque le parecía que era un reclamo injusto. En el final lo que ocurrió fue ciertos improperios, vamos a decir así, de parte de dos integrantes de la familia paterna de Lucio, en algún punto entendible por el momento en sí, pero no justificado de ninguna manera porque, vuelvo a repetir, la decisión se sabía que tenía que ser esta porque correspondía jurídicamente. ¿Tuvieron que venirse escoltados con patrulleros a pico? Sí, tomaron unas precauciones, cuerdas dudas, para evitar malos momentos para todos, pero fue tranquilo en ese punto. Muchas gracias, doctor. Gracias, por favor.